Hola amigos, bienvenidos a The Que Va Tu Paper, un conjunto de videos que estoy realizando para dar seguimiento a mi labor como investigador a lo largo de mi trayectoria científica sobre todo ahora que soy investigador por México, cátedra con la 7 en el IMAS de la UNAM pero quiero sobre todo ir dejando un poco un registro y también acercar estos temas pues a un público un poco más abierto que no tenga que leer todo el artículo porque podría ir mucho más allá de lo que es su interés personal o de su propio campo de expertiz y voy a empezar con este artículo que es el primer artículo que publiqué como parte de mi trabajo de licenciatura bajo la supervisión de Dines Boyer y que trató acerca de un tema muy interesante en ecología pero para poder introducirlos a eso quiero preguntarles primero ¿Qué es lo que ustedes creen que es un bosque? Si les hago esta pregunta probablemente la mayoría va a evocar esta imagen, un conjunto de árboles si ciertamente un bosque tiene un conjunto de árboles pero si solamente pensamos en el bosque como un conjunto de árboles estamos pensando en un bosque zombie, estamos pensando en un bosque que está muerto y no lo sabe porque para que este bosque pudiera permanecer en el tiempo en intervalos de tiempo muy largos pues requiere de un recambio intergeneracional de árboles y esto solamente ocurre si también se dan otros procesos importantes como es la dispersión de semillas tal suerte que para poder entender es un bosque no basta con conocer toda la biología química y física de los pinos porque estos pinos interaccionan por ejemplo con aves o con roedores, con pequeños mamíferos que dispersan sus semillas y que las llevan a lugares en donde van a crecer los pinos del futuro también interaccionan con el suelo y a través por ejemplo de las raíces y las de micro risas puede inclusive haber comunicación entre los mismos árboles de tal suerte que el sistema bosque para poder ser entendido, caracterizado y comprendido requiere más que solamente pensar en los árboles y necesitamos incorporar la información que está contenida y codificada en las interacciones aquí les estoy dejando en la presentación un artículo muy bonito sobre el bosque como un sistema complejo y una de estas interacciones muy importantes es justamente la dispersión de semillas que ocurren por animalitos que se mueven buscando comida haciendo patrones de forrajeo y que después de comer por ejemplo los frutos los digieren y los defecan y en donde los defecan puede crecer un arbolito es curioso que hay frutos y semillas que hayan evolucionado de tal manera que requieren ser ingeridos por los animales para poder estar en la situación adecuada para poder germinar y este tema entonces nos lleva al entendimiento de que la estructura del bosque está digamos definida de cierta manera con estos dos grandes procesos el de dispersión de semilla y el de patrones de forrajeo y el de patrones de forrajeo tuvo un auge importante a partir de un artículo seminal de Viznahuatán y colaboradores por ahí del 2004-2005 en donde estudiaron los patrones de búsqueda de comida de los albatros en el océano y descubrieron con datos que estos seguían un comportamiento estadístico muy particular que se llama vuelos de Levi que involucra una búsqueda local digamos la mayor parte del tiempo pero de cuando en cuando los albatros se desplazan distancias grandes para hacer ahí una búsqueda local y esto lo van haciendo iterativamente a partir de esto yo tuve la gran fortuna de caer con Denis Boyer en el departamento de sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM justamente cuando acababan de publicar este otro artículo seminal en donde hablaban acerca de cómo ese patrón de forrajeo que sigue vuelos de Levi en los primates emerge de la interacción de los agentes forrajeadores con un medio ambiente complejo entonces no será nada más sí en el artículo que estamos tratando de de digamos de hacer la semblanza ahorita lo que quisimos hacer fue dar un paso más allá y no solamente mostrar que hay una retroalimentación entre dispersión y forrajeo sino que además hay una interacción entre la estructura espacial del bosque y estos dos procesos de tal suerte que el bosque del presente es producto de los patrones de forrajeo y dispersión de semillas de los animales en el pasado o bien que la manera en como se en como buscan alimento los animales en el presente y como dispersan las semillas va a definir la estructura espacial del bosque en el futuro y esto es importante porque por un lado generó conocimiento nuevo para problemas de difusión anómal en ambientes desordenados desde una perspectiva física también generó conocimiento nuevo en ecología en torno a estos temas de retroalimentación entre forrajeo dispersión y estructura espacial de los ecosistemas pero puede ser relevante también para la generación de políticas públicas porque si tenemos políticas públicas que solamente se enfoquen en la conservación y reforestación de la vegetación pues entonces vamos a producir bosques zombies bosques que están muertos y no se han dado cuenta de ello para realmente conservar y proteger los bosques a largo plazo para futuras generaciones requerimos necesariamente que consideran otros elementos de la biodiversidad como son los animales forrajeadores y dispersores de semillas aquí no se está viendo pero hay un video de Jeffrey West en donde habla un poco acerca de la importancia de estas ideas de patrones de 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 dispersión y de digamos de estas leyes de potencia en diferentes fenómenos sobre todo por ejemplo en cómo crecen las ciudades y cómo crece por ejemplo la innovación y hay una digamos un poco contraintuitiva sobre cómo la innovación crece superlinealmente es decir aumentos pequeños en la población hacen aumentos muy grandes en la innovación de tal suerte que en el contexto de la crisis planetaria en la que estamos sumidos lo que dice Jeffrey West es que nos encontramos quizás en una especie de vuelta muy fuerte en nuestro en nuestro camino como civilización y como especie de la cual nos podríamos salir desbocar y colapsar pero que como ocurre justamente al dar este tipo de vueltas en un vehículo probablemente la solución no es frenar sino acelerar y que acelerar en este sentido tiene que ver con usar el bono demográfico que tenemos almacenado para la innovación y que probablemente es la innovación la que nos va a sacar de este dilema un ejemplo podría ser por ejemplo los los recientes avances que se han venido dando en torno a la a la fusión nuclear fría que nos podría dar energía muy abundante muy segura con muy pocos con muy pocos residuos y de forma bastante sustentable entonces eso es lo que dice Jeffrey West en este video que es parte de un libro que se llama Scales como como seguimiento de este artículo después publicamos otro que que surgió de una clase de seminario con el gran Alejandro Frank investigador en mérito de la UNAM y de CONACYT que en esa época tenía como como postdoc Rubén Fosión ahora investigador de ciencias nucleares y lo que y lo que nos dimos cuenta en este artículo que se publicó una revista muy sencillita pero que yo creo que dado el momento en el que se publicó estábamos siendo muy pioneros en términos de avanzar estas ideas acerca de de digamos de cómo estos drones invariantes de escala vuelos de Levy surgen a partir de esta interacción con el medio pero que no solamente se queda ahí sino que además podemos preguntarnos cosas acerca de la dinámica de ese patrón de forrajeo no solamente de cómo se ve digamos espacialmente y la estadística espacial de esos movimientos sino cómo se ven esos movimientos en el tiempo es decir analizar las series de tiempo de cuántos cuánta cuánta distancia recorre el el agente forrajeador por intervalo de tiempo y si hacemos ese tipo de series de tiempo y la transformamos con una operación matemática que se llama transformada de Fourier la dibujamos en esta gráfica logaritmo o logaritmo y créanme que es suficientemente buena esta esta descripción por una línea recta entonces si llevamos estos patrones de forrajeo espaciales a una serie de tiempo y la serie de tiempo a esta estructura matemática en esta estructura matemática la pendiente de esta línea recta roja nos habla acerca de la estructura dinámica de ese proceso y en este caso lo que lo que encontramos es que si el medio ambiente en el que se mueven los animales es decir por ejemplo los árboles estén distribuidos geográficamente al azar pero la comida esté distribuida de forma muy inhomogénea es decir muchos árboles con muy poquita comida muchos árboles con mucha comida y casi no niveles intermedios de comida entonces la dinámica va a seguir esta estructura y lo que nos dice la pendiente de esta línea recta que se acerca al valor de 2 es que el fenómeno está dinámicamente gobernado por el orden por la autoorganización y por el contrario el medio ambiente es muy homogéneo casi todos los árboles que están distribuidos espacialmente al azar contienen casi todos la misma cantidad de comida entonces pasamos esto a la serie de tiempo la serie de tiempo para acá y la pendiente que estamos viendo aquí está muy cercana a 0 menos 0.6 entonces este proceso dinámico está gobernado por la aleatoriedad finalmente si la distribución de comida está en un punto intermedio en donde hay algunos árboles que tienen muy poquita comida algunos árboles que tienen mucha comida pero muchos árboles que tienen niveles intermedios de comida es decir un medio ambiente con distribución de comida compleja entonces se ve este patrón espacial que son los vuelos de Levy aquella una búsqueda local da un brinco búsqueda local da un brinco búsqueda local da un brinco etcétera y lo pasamos a las 6 de tiempo de las 6 de tiempo a esta estructura matemática y la pendiente que vemos acá es de menos 1 y eso es algo muy específico que se conoce como ruido 1 entre f ruido flicker ruido rosa o criticalidad y que por lo que estamos viendo está en un intermedio entre procesos que están gobernados por el orden la autorganización procesos que están gobernados por la aleatoriedad entonces justamente aquí en el caso intermedio estamos en un balance entre aleatoriedad y orden entonces lo que decimos en este artículo y es la parte que es muy innovadora y muy pionera es que esta criticalidad esta propiedad dinámica que comparten muchísimos sistemas complejos si no es que todos y que podría ser la propiedad fundamental de los sistemas complejos caracterizada por un ruido 1 entre f y un buen balance entre aleatoriedad y orden pues es una especie como de transición de fase estadística entre estos dos grandes regímenes dinámicos el orden y la aleatoriedad acá les estoy dejando una este un ensayito justamente sobre qué es la criticalidad y acá no se ve el video pero en la presentación lo van a ver si buscan la hora 6 en minuto 24 del segundo 40 por ahí les voy a empezar a hablar acerca de cómo podemos llevar estas ideas de vuelos de Levy a la actividad científica per se es decir si ahora pensamos que los científicos somos agentes forrajeadores en el espacio complejo de las ideas entonces cuál será el patrón de forrajeo más eficiente pues es los vuelos de Levy entonces aquí en este en este marcador justamente les hablo un poco acerca de cómo hacer ciencia haciendo vuelos de Levy y lo planteo desde la metáfora de mi experiencia de vida cuando yo era montañista y explorador de hacer ciencia en estilo alpino y bueno esto fue de qué va tu paper es es que el primer se se leí la leí Gracias.